Música Acá, esta es la selección que hay para duelos con Bolivia. Acá ya cuando salió campeón, y esto ya, bueno, cuando metía su gol, siempre salía. No me hago nada, porque lo tengo bien guardadito. Y ahí se inició el jugando, y el profesor Cajahuaringa le puso al equipo, y ahí salió. Esta camiseta me recuerda, porque con esta camiseta se inició en el Esporancas, y él jugó en la Sudamericana, acá en Huancayo. Y esto lo guardo con un gran recuerdo, porque mi hijo me lo regaló, mami, te lo regalo. Aquí está cuando está jugando también por el Deportivo Huancas. Hay una roja, que es rojo matador, que también siempre cuando voy al estadio, me pongo esta camiseta, que es el número 23. Mi hijo es un buen hijo, un buen padre, un ejemplo de familia, un ejemplo de todos. Le digo, papito, le digo a veces, hola, hijito, le digo así, siempre le digo, mi hijito, a veces le digo así. Yo también con el restaurante, estoy ahí. ¿Gol Perú? Gol Perú, sí, es el único canal que tenemos, porque en Hotz no transmite. Como le digo, es un buen hijo. En breve le decimos cholito, le decimos así de cariño, pues cholito, le dicen todos, cholito, cholito, le dicen de cariño. ¡Gol de Rosso Matador! ¡Gol de Víctor Peña! ¡Peña, Peña, Peña, Peñita! ¡Gol de Víctor Peña! ¡Gol de Víctor Peña! ¡Gol de Víctor Peña!